Buenos días a todos. Daros las gracias por estar aquí y doy las gracias especialmente a Albert y a Toni por permitirme por una mañana rescatarme de la gresca televisiva con la que me gano la vida y redimirme al lado de dos genios, de dos sabios a los que hace mucho que admiro y que yo creo que tienen mucho que decir, no solo con su obra sino también con su ejemplo. Yo había pensado cuando cubrí para el diario El Mundo el último congreso de ciudadanos donde se adoptó la etiqueta de liberal progresismo y yo escribí las crónicas del congreso la opinión publicada española recogió aquella etiqueta con cierto escepticismo cuando no abierta moza en diferentes aspectos ideológicos de la prensa española porque parecía que eran dos etiquetas que formaban un oxímoron, no se podía ser liberal y ser progresista a la vez porque el progresismo había sido una bandera copada por la izquierda y el liberalismo tiene una vinculación a la derecha y yo creo que ambas atribuciones son erróneas desde el punto de vista filosófico y político pero hacía falta que alguien se atreviera a decirla y con el paso de los meses ya es más normal y más común en la prensa leer con naturalidad la etiqueta liberal progresista para aplicársela a un Trudeau o a un Macron y me gustaría que esta mesa, esta primera mesa, versara precisamente sobre la definición del liberal progresismo sobre el estado de la cuestión en España y en Europa y también sobre la definición de sus enemigos, los enemigos del liberalismo a los que hay que identificar en primer lugar como el populismo y el nacionalismo y sobre esos dos, contra esos dos gigantes o molinos han combatido estos dos quijotes a lo largo de toda su vida y me parece muy interesante lo que tengan que decir sobre ellos ya es un tópico decir que hay personas que no necesitan presentación incluso es un tópico decir que es un tópico decir que hay personas que no necesitan presentación pero quizá no seamos del todo conscientes de la contribución a la libertad que llevan hechas estos dos genios a lo largo de su vida así que voy a decir unas breves palabras que ayuden a calibrar el tamaño de su sabiduría Mario Vargas Llosa, Nacional Equipa en Perú en 1936 y antes de cumplir los 15 años ya había publicado artículos de prensa y estrenado una obra de teatro estudió literatura en la Universidad de San Marcos de Lima y aunque estaba perfectamente convencido de su vocación literaria tuvo la prudencia de cursar también estudios de derecho y en 1957 con dos libros ya publicados Los jefes y el abuelo se muda a Madrid y tres años más tarde a París y hay un hito en su vida literaria que es el premio Biblioteca Breve con el que se alza con la ciudad y los perros después gana el premio La Crítica con la Casa Verde gana el premio Romulo Gallegos y una de, para mí, su novela más extraordinaria Conversación en la Catedral que realmente es una catedral del arte literario publicada en 1969 le sitúa ya la primera línea del mundo latinoamericano de la literatura universal en la década de los 70 Varga Llosa se dedica tanto al ensayo como a la sátira vienen Pantaleón y las visitadoras la tía Julia y el escribidor y en los años 80 y esto es importante porque en la novelística de Mario siempre ha habido una pulsión seisperiana de obsesión por el análisis del poder las relaciones de poder el vicio humano y psicológico del poder y sus servidumbres y ha sido una constante en su literatura que ha indagado a través de figuras mesiánicas y de idealistas revolucionarios ahí están La Guerra del Fin del Mundo Historia de Maita ganó el premio Cervantes en 1984 yo tenía dos años de edad por entonces después el príncipe de Asturias de las letras y finalmente se atreve a dar el salto a la política para disputarle la presidencia a Alberto Fujimori en donde fue derrotado a las elecciones de 1990 y sí me gustaría luego preguntarle por aquella derrota en 1993 publica sus memorias llegan más novelas y llega también la recreación que es un género dentro de la literatura que ya es la novela de dictador la fiesta del chivo yo recuerdo cuando estaba en segundo filología clásica era uno de los jóvenes entusiastas que estaban en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid no sé si se acordará y Mario era la gran atracción los profesores nos dieron día libre para poder asistir a la conferencia de Mario a raíz de la publicación de la fiesta del chivo todos los estudiantes de filología íbamos con la fiesta del chivo bajo el brazo año 2001-2002 recuerdo homenajeado con todo tipo de premios y nombrado doctor honoris causa por las más pastigiosas universidades del mundo las últimas obras de Mario indagan también en la civilización del espectáculo que tiene bastante que ver también con el auge del populismo y eso lo analizaremos ahora y las novelas Travesuras de la niña mala El sueño del celta El héroe discreto y Cinco esquinas que hasta la fecha es si no me equivoco su última novela publicada hay gente absurda que se empeña en trazar una división entre las ideas liberales de Mario Vargas Llosa y el mérito indudable de su obra literaria es una división forzada que a mí me indigna y calculo que a él también le debe de indignar y yo creo que lo hacen porque el liberalismo nunca ha gozado de buena fama en los últimos tiempos en el mundo de la cultura la cultura de una forma un poco incomprensible sigue dominada por el paradigma de la izquierda y de alguna forma hay una izquierda divina que se empeña en admirar a Esparta pero que prefiere vivir en Atenas yo creo que Mario es ateniense de vida y de obra y eso tiene un valor extraordinario y a mi izquierda está Antonio Escotado nació en Madrid en 1940 y uno cuarenta y uno me apuntan por el pinganillo que efectivamente estudió Derecho pero una convalescencia y la lectura de Hegel y en este orden no la lectura de Hegel que causó la convalescencia le despertaron la vocación filosófica que ha marcado su carrera como profesor como ensayista como filósofo tras algunos impedimentos y algunos choques con las autoridades franquistas pudo leer su tesis La conciencia infeliz que es un ensayo sobre la filosofía de Hegel y tres años después publica De Fisis a Poli sobre la filosofía presocrática a mediados de los 70 esto es quizá el episodio más conocido de su biografía se muda a cambio a Madrid por Ibiza se une o funda o impulsa el movimiento hippie en España monta la discoteca Amnesia esto es un dato que a lo mejor algunos no conocíais que sigue funcionando pero donde no sé si queda algún rastro de filosofía o de humanismo durante una década Escotado fue una presencia constante y polémica además en los medios de comunicación por su lucha por la legalización de las drogas a las que dedicó una enciclopedia que es la historia general de las drogas que causó por cierto la curiosidad apasionada de Pablo Iglesias según la entrevista que te hizo hace unas semanas a mediados de los 90 su interés investigador muta hacia la economía y esta es realmente la obra de su vida que son tres tomos a los que ha dedicado dos décadas de estudio yendo a las fuentes del pensamiento y que son los enemigos del comercio en tres tomos y que realmente la obra capital que resume la lucha por ahogar la libertad económica y el libre comercio que han tenido las distintas ideologías religiones, identidades a lo largo de la historia desde los esenios desde las primeras sectas Escotado es un humanista casi diría de otro siglo un liberal insobornable que ha desbrozado muchos dogmas muchas junglas dogmáticas a lo largo de su vida y por eso deberían odiarla yo creo los reaccionarios de todos los partidos y sin embargo no es así su honestidad interdisciplinar inspira respeto incluso los nuevos apóstoles del leninismo amable cosa que también debe llevar con orgullo quizá sea porque él sí pasó por la cárcel su franco estaba bien vivo y luchar contra él sí tenía algún coste no como el franco de los antifranquistas de ahora de modo que estamos nada menos ante dos hombres libres con lo difícil que es eso con lo que cuesta la vida y vamos a hablar del liberalismo del liberalismo de sus enemigos pero antes voy a ceder la palabra a cada uno de los dos para que hagan su propio dibujo de su propio concepto del liberalismo diez minutos cada uno empezamos por Mario adelante tiene la palabra maestro pues muchas gracias por esa presentación tan generosa que acabas de hacer de mí y de mis libros mira creo que lo importante con el liberalismo es despojar al liberalismo de la caricatura en que la convirtió la izquierda presentando digamos a esa doctrina como la máscara que utilizaba el capitalismo explotador el imperialismo detrás de la supuesta democracia que quería o que decía defender uno de los de los grandes triunfos de la izquierda dogmática en el mundo es haber convertido al liberalismo que es la fuente de las grandes digamos transformaciones progresistas en la en la historia del mundo en esa caricatura de la gran máscara ideológica de la explotación el liberalismo no es una ideología las ideologías son unas religiones laicas que defienden verdades absolutas el liberalismo es una doctrina y dentro del liberalismo hay por supuesto controversias muy grandes como sabe cualquiera que haya asistido a un congreso o una conferencia de liberales donde lo que siempre salta a la luz son las grandes diferencias que hay entre los liberales sobre muchísimas cosas ahora entre los liberales si hay un denominador común que son unos ciertos valores elementales que todos los liberales defendemos aunque sobre muchas otras cosas tengamos discrepancias muy profundas el liberalismo es inseparable de la idea de la libertad el liberalismo la esencia del liberalismo es una convicción profunda de que la libertad es el valor supremo y de que la libertad no es divisible esto es muy muy importante porque muchas veces los llamados partidos liberales los llamados gobiernos liberales han fracasado porque no tenían en la práctica esta idea de la libertad como algo indivisible ¿qué quiere decir indivisible? quiere decir que para un liberal no puede haber una política liberal si no hay al mismo tiempo una economía en libertad y si la libertad no se ejercita al mismo tiempo en el ámbito social en el ámbito cultural en el ámbito personal esta es una idea básica del liberalismo las libertades son en última instancia una sola y deben avanzar todas simultáneamente en todos estos campos para producir una transformación profunda de la sociedad hacia algo mejor es decir hacia una sociedad donde haya más prosperidad y donde haya mayores oportunidades para que todos puedan realizar sus propias ambiciones y sus propios anhelos ¿por qué han fracasado tantos gobiernos liberales en el siglo 19 gobiernos que se llamaban liberales porque en el ámbito político ejercitaban esa libertad la defendían y la y la practicaban y en el ámbito político pues la libertad significa pura y simplemente la democracia pero en el campo económico generalmente no eran liberales no creían en la libertad económica no creían en las economías de mercado y esto muchas veces llevó a los gobiernos llamados liberales del siglo 19 a fracasar las economías no prosperaban las oportunidades no se abrían al conjunto de la sociedad permanecían en sectores minoritarios y privilegiados y esa desarmonía entre la libertad política y la farta de libertad económica llevó a muchísimos gobiernos liberales y a muchos partidos liberales a fracasar creo que esta es una cosa muy muy importante la libertad como algo indivisible la libertad como algo que debe ejercitarse simultáneamente en todos los ámbitos en todos los aspectos de la vida social económica y política de un país dentro de este digamos espectro caben todas las diferencias que reflejan la diversidad humana cuál es digamos el mayor logro del liberalismo en la historia haber reducido la violencia el liberalismo defendió desde un primer momento desde el primer momento en que se encarna en una filosofía que es la de Adam Smith en el siglo XVIII la posibilidad del error aceptar que en el campo político y en el campo económico y en el campo cultural no hay verdades absolutas y definitivas que la verdad es algo que puede matizarse adaptarse a circunstancias cambiantes y este es un principio absolutamente fundamental por el que el liberalismo es inseparable de la tolerancia un principio democrático que es muy reciente en la en la historia en la antigüedad la tolerancia no existía las verdades eran verdades absolutas y quien no compartía esas verdades se les imponían por las buenas o por las malas el liberalismo reconoce que puede equivocarse el liberalismo reconoce que el adversario puede tener razón en ciertas circunstancias y que entonces sus doctrinas sus programas deben ser enmendados y adaptados a la realidad la tolerancia es un elemento absolutamente fundamental que parte de ese supuesto que es un supuesto liberal que podemos estar en el error y que nuestros adversarios pueden estar en el acierto y en la en la verdad esto ha reducido la violencia en la historia de la humanidad de una manera absolutamente extraordinaria y ese es un principio que define a un a un liberal no hay liberales intolerantes no hay liberales que crean en verdades absolutas no hay liberales que quieran forzar la realidad para imponer sus convicciones políticas o sus programas económicos el libro fundamental capital del liberalismo que es la investigación sobre la economía sobre la riqueza de las naciones de Adam Smith defiende ese principio fundamental los liberales podemos estar en el error y por lo tanto tenemos que ser tolerantes con nuestros adversarios hay unos principios sobre los cuales no podemos hacer concesiones que son los principios relativos a la libertad pero en todo lo demás y en todo lo demás es mucho el liberal está dispuesto a aceptar las razones del otro creo que ese principio democrático ha hecho progresar extraordinariamente a la humanidad reduciendo como dije la violencia en la historia muchas gracias mario antonio pues a mí me disculparán porque siempre improviso sin embargo dada la entidad de mi querido mario y la entidad que me escuchan que a mi juicio pues son la única esperanza seria de un mejoramiento político y moral de nuestro país les voy a leer porque me he dado cuenta que cabe en 11 minutos y medio lo he estado leyendo al taxista que me traía desde Torrelodones repasar la historia económica de Occidente me hizo ver algo tan imprevisto como que el factor decisivo no fue la cristianización de Roma como pretende Gibbon ni las invasiones bárbaras como creen historiadores antiguos y modernos sino remunerar o no el trabajo pasando del esclavo y el siervo al empleador y el empleado surgidos con la empresa como trato de explicar en los enemigos del comercio también descubrí algo no menos imprevisto al verificar que el florecimiento del comunismo ha acontecido siempre en épocas de prosperidad no en momentos de miseria como en el gran leprosario que forma Europa desde el siglo 15 al 13 coincidiendo con los alzamientos del campesinado alemán y checo guiados por tribunos pobristas aparece un género utópico que será durante dos siglos largos el favorito de todos los públicos que prefigura la ciencia ficción con relatos sobre islas perfectas por carecer de propiedad privada y circulación de metálicos que culminan la gran sátira de Swift en los viajes de Gulliver la gravedad ética de Tomás Moro y Campanella no retorna hasta 1775 con el código de la naturaleza del abate Morelí que es el primer tratado comunista ateo e inspira directamente el complot de los iguales en 1794 dos años después de que le cortasen la cabeza Robespierre cuyo lema es comillas si suprimimos la propiedad y el comercio la sociedad recobrará rápidamente su armonía cierro comillas el resto de esta saga es bien conocido Babef líder de los iguales fue ejecutado por Napoleón bajo el cargo de rebelión armada y sus dos seguidores más destacados Blanqui y Marx concibieron la clase trabajadora como inmensa mayoría comillas que rechaza la propiedad privada esta suposición no se ha visto confirmada por votos desde 1848 hasta 2017 pero creó una religión política comprometida para siempre con la victoria como dijo Guevara desde el punto de vista logístico y táctico el descubrimiento más brillante y permanente se encuentra ya en el sermón de la montaña cuando unifica tres grupos de personas los pobres de espíritu los pobres materiales y los perseguidos que sólo tienen en común el descontento dos mil años no ha menguado su atractivo que probablemente continuará fascinando a un número variable de personas podrían el rechazo de la propiedad y el comercio responder a un rechazo más genérico de la realidad prosaica entendiendo que la imaginación es más intensa y verdadera que la percepción y que los ideales son más fiables que la existencia concreta a cualquier nostalgia por sueños incumplidos y lo digo siendo ya un anciano cuando más tienta la melancolía respondo que sin coraje para asumir lo real nos arrodillamos ante un híbrido híbrido de ignorancia y miedo a la indeterminación que funda la propia libertad la nobleza del liberalismo parte de ser la única actitud política que respeta en cada uno cierto fin autónomo nunca un medio consagrando por lo mismo derechos civiles inalienables esto implica reconocer que la organización es un fenómeno tanto consciente como inconsciente y que las instituciones contienen un conocimiento impersonal muy superior a cualquier improvisación dictada por el simplismo subjetivo los órdenes endógenos que se autoorganizan a partir de innumerables actores son mucho más eficaces que los exógenos o meramente decretados y de ellos nacen seres ni mentales ni extramentales como la ciencia el derecho la sintaxis o el sufragio universal la funesta arrogancia de quienes pretenden domesticar hombres como otros domestican leones o pulgas es vista de cerca uno por uno complejo de inferioridad nutrido por delirios de grandeza combinado con ceguera ante la distinción de simple y complejo finito e infinito el fundamento moral del capitalismo es ser la única forma descubierta hasta hoy para mantener a una población inmensa con niveles de vida crecientes una proeza reservada por ahora a gobiernos democráticos los liberales debemos recordar que ser ecuánimes y esforzarnos por comprender en vez de confirmar prejuicios no implica renuncia alguna a lo que el corazón pide sino por encima de todo aceptar la realidad como es un elemento nunca blanco o negro bueno o malo que permanece abierto siempre esto implica un compromiso con la complejidad y lo relativo que tendrá presente siempre términos de comparación términos medios la forma más ingenua e ineficaz de tratar con la secta pobrista es caer en actitudes sectarias que se limitan a invertir los eslóganes alegando que en vez de servicios públicos sólo proceden servicios privados que en vez de estados totalitarios sólo cabe vivir sin estado alguno y que en vez de regularlo todo nada debe regularse pero le sugiero que la socialdemocracia la de benstein es bastante más liberal para que con ventículos donde el estado pasa por ser un vampiro y los bancos deberían volver a ser meras cajas fuertes sin invertir en parte de los depósitos pagaderos a la vista vampiros son en todo caso tales y cuales gobiernos y así como el espíritu de las leyes no es culpable de decretos tiránicos tampoco lo es el estado de desmanes perpetrados por usurpadores de la función pública aunque Murray Rothbard tenga razón al subrayar los abusos aparejados al contrato de depósito irregular que suscribimos con los bancos no la tiene al pretender corregirlos fulminando la expansión del crédito ya mismo y por decreto ya voy por la mitad o más he ahí otra fantasía totalitaria fruto de una ingenuidad infantil cuando cierto monto de extravagancia y de latrocinio repito cierto monto de extravagancia y latrocinio se ha revelado inseparable de trascender un mundo de escasez generalizada como el perindustrial sustituyendo el defecto por el exceso de existencias el precio de la abundancia empezó con stocks sin consumidor pero nada es gratis en esta vida ni siquiera la memez pagada por quienes no pueden demandar al memo como al malvado y ante una construcción tan grandiosa y anónima como nuestro hoy la tarea del espíritu sigue siendo una responsabilidad acorde con su libertad recuerden que el metálico se convirtió en papel moneda ni antes ni después de que las ataduras gremiales dejasen de estrangular el ingenio de inventores fabricantes cuyas factorías exigieron una financiación impensable hasta entonces de la cual partió abaratar y democratizar por lo mismo infinidad de cosas no ignoremos la sincronicidad aparejada de lo complejo y tampoco que un dinero progresivamente desmaterializado creó recursos capaces de navegar el caos aparejado a la producción a gran escala por lo mismo tengamos presente que un riesgo desprovisto de riesgo atendiendo algoritmos como el de black souls y otros economistas novelizados es una ilusión parcialmente responsable de dolorosas explosiones de volatilidad en las últimas décadas si prefieren es crucial mantener la diferencia entre dinero creado produciendo bienes y servicios y mero dinero bancario el que se sigue de abrir una línea de crédito aunque ambos se entrecrucen constantemente porque a despecho de exigir un equilibrio cogido con papel de fumar tampoco tenemos otro norte de no combinar espontaneidad y controles el fraude de prestar capital todavía no ahorrado pervertirá la inversión y borrará la confianza aceite de todas las transacciones por lo demás internet ha creado instituciones de democracia directa limitadas solo por nuestro grado de civismo por ejemplo no deberíamos ponernos a votar si hay o no impuestos seguir beneficiándonos de órdenes endógenos depende de admitir la complejidad y de esforzarse por actuar con inteligencia allí donde alguna simple voluntad se postula como demiurgo sabiendo que el determinismo es la ilusión del absolutista en la saga que empezó maldiciendo a los ricos de espíritu y propiedades el último episodio es una convergencia de pobrismo más o menos blando con integrismo islámico escenificado inicialmente con el abrazo de Chávez y Ahmadineyad y estudiar la secuencia de Mesías me ha enseñado que el impulso es un ancestral aborrecimiento de la impureza identificada Dios sabe como con el dinero y la visión secular del mundo llamándose materialismo un idealismo folletinesco apuesta por suprimir a aquellos que prefieren el conocimiento a la verdad revelada y no son alérgicos estoy terminando a la disidencia Marx el primer darwinista social decidió que la ley del progreso evolutivo imponía una depuración eugenésica de clases y otros le siguieron proponiendo una depuración adicional de razas no estábamos seguros antes pero tras conocer las variantes totalitarias ensayadas sabemos a ciencia cierta que la eugenesia tan útil para granjeros y criadores es siempre genocida cuando se aplica a seres humanos la historia muestra también que las limpiezas sociales raciales e ideológicas parten siempre de que alguien sea elevado autoridad absoluta algo no por reiterado menos misterioso si lo pensamos fruto de una decisión libre los liberales detestamos la genuflexión inherente al comandante supremo y me he pasado largos largos años tratando de entender por qué otros se postran por gusto hasta averiguar el episodio de episodio no el efecto de episodios mesiánicos sobre poblaciones concretas cuando tuve documentados en torno a un centenar comprobé que su denominador común penuria material y moral descansó invariablemente en alternar amnesia con tergiversación y agradezco esta oportunidad para recordárselo una vez más a mi entender ninguna idea fija es compatible con amor propio e ir adoptando nuestros criterios a la realidad compromete con estar abiertos al cambio y sacarlo adelante con tanta audacia como sea compatible con la prudencia intrínseca que es la fundada en conocimientos los liberales demócratas los liberales demócratas unos más cerca de Gladstone y otros de Bernstein no han dejado de encauzar su respeto por los demás celebrando la autonomía la previsión y el mérito tres disposiciones aborrecidas por el promotor de rencores pero afirmar les propongo es siempre más valiente y sustancial que negar muchas gracias por su atención espero Antonio que cuelgas rápidamente esta intervención en internet y que circule por la facultad de políticas de Somosaguas bueno vamos a empezar con un dos páginas y media pero de letra apretada sí, sí no, problemas entenderlo según que enemigos del comercio vamos a abrir un pequeño turno de preguntas dirigidas a Mario y a Antonio y yo quería retomando la exposición de Mario decía Baroja que a menudo en España los reaccionarios lo han sido siempre de verdad pero los liberales lo han sido de pacotilla como poniendo un ánimo muy escéptico en la posibilidad misma del liberalismo español yo he leído en textos suyos un reconocimiento de la tradición dogmática que siempre ha imperado en España y también en Latinoamérica y que obstaculiza la eclosión de un verdadero liberalismo yo no sé si ese mismo dogmatismo puede infectar al sedicente liberal español también en esto que ha contado ahora Antonio y que también has dicho antes es decir cuando empiezas a creerte en posesión de la verdad es cuando empiezas a dejar de ser liberal es decir el problema del liberalismo es que te obliga a un tour de force con tu propia autoestima constante porque te obliga a revisar tus propias creencias y por tanto es muy fácil acabar inclinándote por la pendiente de un cierto dogmatismo el dogmatismo liberal parece un oxímero pero se puede dar ¿qué opinión te merece la posibilidad del liberalismo realmente existente la salud del liberalismo realmente existente en España que parecía de capa caída hasta hace no mucho tiempo y si va en la buena dirección en esta dirección que consiste en la tolerancia de reconocer los errores propios y de pensar en la posibilidad de que el rival tenga razón yo soy en ese sentido muy optimista creo que el liberalismo está al alcance de todas las sociedades de todas las culturas de todas las naciones y que no hay naciones que estén esencialmente vacunadas contra la doctrina liberal creo que en el caso de España se vivió luego de la muerte de Franco y la desaparición de la dictadura de 40 años un periodo que fue realmente extraordinario que conmovió muchísimo al mundo entero de la transición de una sociedad que pasa de la dictadura a la democracia que pasa de ser un país cerrado sobre sí mismo a ser una sociedad abierta e integrada a Europa un país que pasa del subdesarrollo económico a la modernidad a una prosperidad muy rápida gracias a medidas profundamente liberales como es la apertura de la economía la integración de los mercados españoles dentro de los mercados internacionales y todo eso es una evolución que se puede llamar liberal profundamente motivada por ideas liberales aunque el liberalismo no apareciera en el vocabulario político eso no importa nada digamos hemos visto nosotros gobiernos supuestamente conservadores como el de la señora Thatcher en Inglaterra que introdujo reformas profundamente liberales privatizar empresas nacionales que se sostenían artificialmente gracias a los contribuyentes y devolverlas al mercado libre y hacerlas competir obligándolas a modernizarse si querían sobrevivir era una medida profundamente liberal y sin embargo esto fue puesto en práctica por un gobierno conservador y grandes pensadores liberales como Popper o como Hayek pues apoyaron abiertamente a un gobierno que se llamaba conservador aunque ejercitara una política clarísimamente liberal es un poco lo que ocurre también al mismo tiempo en Estados Unidos con Ronald Reagan Ronald Reagan es un conservador y sin embargo lleva a cabo medidas que son profundamente liberales hay una rama del conservadurismo que colinda con el con el liberalismo y está como infectado por el por el liberalismo así como hay un socialismo democrático que también está como contaminado de liberalismo las grandes reformas liberales extraordinarias reformas liberales por ejemplo en Nueva Zelanda ¿quién las hace? un gobierno socialista un gobierno socialista democrático de pronto crea una economía de mercado que trae inmediatamente beneficios enormes a ese a ese país trata de crear una sociedad de propietarios que es una idea profundamente liberal y eso lo hace un gobierno socialista entonces es muy interesante ver cómo hay un hay un liberalismo que no dice su nombre pero que de alguna manera contamina a gobiernos supuestamente socialistas o supuestamente conservadores creo que ese ha sido el caso de España España ha vivido una transformación que estaba teñida de ideas de principios de proyectos de tipo liberal aunque la palabra liberal no apareciera precisamente porque esa palabra era una palabra que había sido envenenada el gran triunfo de una izquierda dogmática ha sido llamar al liberalismo la máscara de la de la explotación sin embargo la verdad es que esto es exactamente la contraria en la historia de la de la de la democracia son las reformas liberales las que han traído los mayores progresos sociales y económicos el principio de la libertad de expresión el principio de los derechos humanos todo eso responde profundamente a la idea liberal la globalización que es un fenómeno hoy día universal que es indetenible inatajable no responde a un principio profundamente liberal que las fronteras son en gran parte artificiales y que la lenta erosión de las fronteras traerá progreso al conjunto de la humanidad nadie lo dijo mejor que yo creo el gran filósofo de la libertad contemporáneo gran filósofo liberal Karl Popper en la la sociedad abierta y sus enemigos él dice que el progreso es dejar atrás la tribu que a pesar de haber alcanzado las formas más avanzadas de civilización todas las sociedades tienen en el fondo de su corazón una nostalgia de la tribu que es la nostalgia de la tribu es la nostalgia de la irresponsabilidad de formar parte de una de una sociedad donde todas las decisiones las toma el brujo el cacique el líder carismático el jefe el gran dirigente el hombre superior ante el cual la tribu se somete y se libera de tomar decisiones se libera de la responsabilidad y él dice el gran enemigo del liberalismo el gran enemigo de la modernidad es la tribu y qué cosa es la tribu en nuestros días el nacionalismo el nacionalismo es la tribu el nacionalismo es querer vivir en un mundo donde todos tienen la misma lengua tienen los mismos dioses tienen las mismas costumbres y en las que pueden volcar hacia el otro hacia el que es distinto al que habla otras lenguas al que tiene otras costumbres o que adora a otros dioses la responsabilidad de todo lo malo que nos pasa eso dice popper ese es el gran enemigo del progreso de la democracia de la libertad y de la prosperidad y eso lo estamos viendo todos los días los supuestos gobiernos progresistas que cosas son nacionalistas nacionalistas cerrados quieren cerrar sus fronteras a la inversión económica porque detrás de la inversión económica ven las garras del imperialismo quienes son los enemigos los enemigos son los otros los que son distintos los que no forman parte de esa comunidad perfectamente uniformada igualizada la globalización a la que hoy día ataca fundamentalmente la izquierda y la izquierda más dogmática ha sido un hecho verdaderamente revolucionario que por primera vez en la historia permite a los países pobres volverse prósperos muy rápidamente quemando etapas si hacen lo que deben hacer naturalmente lo que deben hacer si quieren ser prósperos y modernos no es seguir el modelo de la unión soviética o el modelo de china popular en la época de la revolución cultural o seguir el modelo de cuba o seguir el modelo de la de la venezuela de nuestros días que clarísimamente clarísimamente han fracasado desde el punto de vista económico desde el punto de vista social desde el punto de vista cultural cuáles son los países que han prosperado que se han modernizado en los cuales la democracia es una realidad palpable visible imperfecta siempre será imperfecta pero que ha representado un progreso extraordinario considerable sobre lo que era la democracia del pasado los países que han optado por la democracia los países que han optado por la libertad política económica social el modelo está allí muy claramente que esas reformas las hagan gobiernos conservadores las hagan gobiernos llamados socialistas a los liberales no debe importarnos por el contrario esas son las reformas que están en la buena dirección esas son las reformas que pueden combatir mejor a la miseria a la miseria no se la combate con frases con eslogans se la combate con hechos prácticos y esos hechos prácticos gracias a la globalización hoy día pueden permitir a un país muy pobre convertirse rápidamente en un país muy próspero ahora en el mundo latinoamericano en el mundo español son mundos que son muy próximos muy cercanos unos a otros por razones culturales por razones históricas por razones lingüísticas el liberalismo tiene futuro es una perspectiva a la que podamos digamos apostar sin ninguna duda sin ninguna duda y ahí está España la España que yo conocí cuando vine como estudiante universitario el año 58 no tiene nada que ver absolutamente nada que ver con la España de nuestros días y la España de nuestros días es un país infinitamente mejor infinitamente mejor del que era hace 40 o 50 años la América Latina de nuestros días con todo lo mal que puede andar es un continente infinitamente superior al que era cuando yo era estudiante universitario esa América Latina era un continente de dictaduras militares de un confín a otro confín con las excepciones de Chile Costa Rica y Uruguay todo el resto de América Latina era una dictadura militar o iba a ser una dictadura militar o había sido una dictadura militar hoy en día América Latina es muy distinta hoy día lo que tenemos de un confín a otro confín son sobre todo democracias con las excepciones de Cuba y Venezuela es verdad que muchas de estas democracias son profundamente corruptas son democracias en las que prevalece la injusticia pequeñas oligarquías se han enquistado en el poder todo eso es verdad pero una democracia corrompida es preferible siempre a una dictadura militar una democracia puede renovarse desde adentro y esa es la gran superioridad de la democracia sobre las dictaduras tiene los mecanismos necesarios para que quienes quieren cambiar esa situación operen y pacíficamente puedan llevar a cabo esa transformación eso no es posible en el caso de dictaduras como la que se ha instaurado ya en Venezuela allí el pueblo venezolano está dando una batalla realmente notable admirable heroica para transformar ese país y ese país ahora es muy difícil de transformar desde adentro por más que sea una pequeña minoría la que hoy día sostiene al régimen a eso es lo que no se debe nunca llegar si queremos nosotros prosperar es absolutamente fundamental defender la democracia hubo en España siempre grandes defensores de la democracia de la democracia política ahora el caso quizá más notable es el de Ortega y Gasset Ortega y Gasset es una de las grandes inteligencias de su tiempo es un gran pensador y es un pensador liberal en política sin ninguna duda estaba a favor de la tolerancia estaba a favor de gobiernos civiles estaba en contra de la tradición autoritaria y militar cuál era la gran limitación la gran limitación de Ortega y Gasset es que la economía no le importaba a un comino y pensaba que la economía no era importante que las ideas eran importantes y que si había las buenas ideas detrás de un gobierno ese gobierno iba a tener éxito pues no los gobiernos no tienen sólo éxitos políticos deben tener éxitos económicos si quieren sostenerse y quieren durar eso es lo que ha fallado en la tradición liberal española pero yo creo que en la realidad de nuestros días aquello ya no puede ocurrir hoy día un liberal sabe que la economía es tan importante como la política y lo cultural es tan importante como lo político y como lo económico tú me te referías a los enemigos internos del liberalismo los liberales que pueden introducir el elemento dogmático eso por desgracia ya es una realidad eso ha ocurrido con el liberalismo y quiénes han sido estos enemigos que desde dentro han creado un dogmatismo liberal los economistas los insensatos economistas que llegaron a creer que el mercado resolvía todos los problemas que el mercado era una panacea a través del cual todos los problemas iban a encontrar una solución eso no es verdad eso jamás lo dijeron los grandes pensadores liberales ni adam smith ni hayek ni popper ni isaías berlín ninguno de los grandes pensadores liberales han dicho jamás que el mercado resolvía todos los problemas el mercado resuelve los problemas económicos si un país quiere prosperar necesita un mercado libre necesita integrarse a los mercados mundiales pero los problemas sociales y culturales de un país son tan importantes para que un país progrese como los problemas económicos y si uno cree que solo el mercado es la fórmula para resolver todos los problemas uno no es un liberal uno es un dogmático y por ese camino se llega muy fácilmente al autoritarismo a la creencia de que un gobierno fuerte puede ser más eficaz que un gobierno democrático con esas limitaciones esos formalismos que frenan obstaculizan digamos todas las medidas y sin embargo esos frenos esos obstáculos son los que limitan el poder otra de las grandes pasiones del liberalismo limitar el poder el poder es un peligro en sí mismo y dejar que un poder crezca demasiado significa recortar a la corta o a la larga las libertades y si se recortan las libertades no hay verdadero progreso para una sociedad entonces con toda la mediocridad que significa una democracia ese sistema es el que ha traído los mayores beneficios a la humanidad a lo largo de la historia y por eso debemos preferir la mediocre democracia a las buenas y a las perfectas dictaduras que nunca lo son ya ya vemos qué es lo que pasa con quienes creen que una dictadura puede ser el instrumento más rápido para que un país alcance la modernidad de tal manera que yo soy optimista yo creo que el hecho de que ciudadanos haya tenido el coraje de proclamarse como un partido liberal le augura un magnífico futuro y ojalá no solamente tengan éxito sino que el éxito no los haga olvidar nunca a los militantes de ciudadanos este principio fundamental del liberalismo podemos estar en el error y los adversarios pudieran tener la razón muchas gracias mario ojalá se hablara así en las tribunas del congreso a veces retomando esta idea del liberalismo que no se atreve a decir su nombre como si se atrevido ciudadanos y ha padecido por ello también quería preguntarle a Antonio porque te has preguntado muchas veces por la mala fama del capitalismo por la mala fama del liberalismo que ahora hay que decir neoliberalismo que le añade con un matiz perverso neoliberalismo todo lo que es neoliberal es práctica es el averno entonces me preguntaba ¿por qué el liberalismo que no se atreve a decir su nombre? ¿de dónde arranca la mala fama del capital cuando es el sistema que en los últimos 20 años por ejemplo se acaba a mil millones de chinos de la pobreza por ejemplo gracias a la globalización entre otras muchas ventajas y también por la buena fama del comunismo iba a decir pero o del colectivismo por ser más más suave has apuntado el gusto por postrarse ante un mesías quizá hay una pulsión psicológica de deseo de ser dominado en los antiliberales osado masoquismo osado masoquismo y también esta idea de la falta la irresponsabilidad nos descarga de tener que decidir que es que es la carga más pesada de ser libre cuando Lenin dice libertad ¿para qué? acertó con buena parte del alma rusa que prefería ser a lo mejor dirigida que plantearse la tarea de perseguir la libertad de construir la libertad te pregunto yo aprendí iba mucho del ensayo de Mario la tentación de lo imposible que contiene un análisis ejemplar de Hugo y de Lamartín porque en eso en pedir lo imposible si nos queremos acordar ¿qué proponía el oráculo de Delfos? proponía conocete a ti mismo ¿qué añadió a eso Heráclito? que tiene un fragmento diciendo la deidad que tiene su portavoz en en Delfos no afirma ni niega simplemente deja escapar signos bueno el oráculo dice conocete a ti mismo Heráclito dice me he buscado naturalmente hay todo el mundo anterior el mundo de la magia que es la relación inmediata de la voluntad con la naturaleza que a través de conjuros rezos etcétera etcétera escapa de la única actitud positiva y realista que es el trabajo Hegel lo llamaba paciencia de lo negativo y entonces unos se dedican a rezar pidiendo lluvia otros matan a sus propios hijos pequeños para ofrecérselos a Tlaloc el dios de la lluvia que el hombre tiene mucha sed de sangre infantil por eso había una fiesta anual dedicada a eso el trabajo construye aljibes para que en la época donde llueve del año se acumule y pueda servir en verano esa actitud preservada por la magia ese deseo de yo mando y ordeno ese yo lo guiso y me lo como solo esa torpe ignorancia de que no somos nada en ningún momento sin el concurso activo de miles de millones de personas para que podamos existir toda esa masa de ignorancia convertida en dogmatismo papanatismo miedo y crueldad ahí está para el espíritu la certeza es que él tiene la última palabra como decía Spinoza los enemigos de la libertad son poderosísimos pero duran siempre un segundo menos que ella de eso podemos estar seguros y más ahora y más ante la esperanza de ciudadanos que a ver si os portáis bien y tenéis los santos los santos huevos de hacer las cosas sé muy bien que el tiempo del estadista no es el tiempo del votante el votante es siempre impaciente el estadista tiene que conocer el tiempo y eso es el que le deslinda de las simples personas con buena o mala voluntad que pueblan el mundo ¿de dónde viene finalmente todo este mundo de la magia de que quiero mandar de que no estoy dispuesto a la mediación que la racionalidad me da por el saco? yo creo que hay un punto de inflexión importante que es que la impureza el tabú de la impureza siempre se ha referido a cuerpos en descomposición y fundamentalmente mamíferos superiores porque la descomposición de un escarabajo o de una mosca no genera tifos ni tercianas ni enfermedades mortales para el ser humano la impureza siempre ha sido un cadáver que hay que quemar que hay que enterrar ahí no se puede quedar si se queda ahí todos enfermamos llega la peste sin embargo en cierto momento y es un momento histórico en el periodo teocrático de las luchas los tiempos de los macabeos cuando pelean por una parte de senios contra saduceos y fariseos entonces de repente lo que era por Dios no se puede estar junto al cadáver nos enfermaremos de repente viene un hombre y dice no, no lo impuro es el dinero más concretamente el oro y basta usus aureum para constituir la palabra maldita de la antigüedad por excelencia usura pero que hay de malo en usar el oro sobre todo cuando no hay ninguna otra valuta comparable salvo la acuñación de plata y electro que como ustedes saben el electro es un mineral que se obtiene directamente la tierra y tiene proporciones diferentes de oro y de plata por ejemplo el electro de los foceos el más rico del mundo que ahora andará por ahí un poco por el norte de Colofón ese tiene un 70% de oro y un 30% de plata otros electros tienen proporciones bueno ¿por qué demonios la moneda una cosita tan limpia y tan eficaz representa satán? ¿cómo es posible que haya hecho ese desplazamiento semántico esa metonimia donde de repente lo impuro no es el cadáver que se pudre de un cuerpo grande no, no, no lo impuro es la riqueza si quieren ustedes lo impuro es el logro si quieren ustedes lo impuro es la admiración de los demás ¿lo impuro qué es? lo impuro es cualquier persona que no acepta la miserable condición de haber nacido y tener que morir y depender de los demás de una forma positiva intenta devolver los servicios lo impuro es no cultivar el rencor de clase el rencor de clase es lo que nos va a liberar a todos y sacar de las miserias si odiamos lo debido a los demás ¿acabaremos alguna posibilidad de secarnos a aquel señor que como cuenta en la carta a Engels porque se mandaba una carta diaria dice esta vez estallé la buba y saltó el pus hasta el espejo y me dije por mis forúnculos pagará la burguesía con su vida para siempre este señor sigue siendo muy destacado y se le considera muy importante y valioso bueno maldecir la vida y no darse cuenta de que uno maldice la vida odiar al prójimo y no darse cuenta de que uno odia al prójimo decir que le viene a beneficiar cuando viene a arruinarle esta es la característica fundamental que se tróqueló desde que la pureza se vinculó a lo contrario de lo que podemos llamar puro que es fuego en griego significa fuego esa es la verdadera pureza por eso queman algunas civilizaciones a los cadáveres porque así se acabó cualquier posibilidad de pestilencia que qué son estos señores a mi juicio en la historia universal pura y simplemente la concentración de la pestilencia son la pestilencia bueno vamos a transitar desde desde los macabeos hasta macrón ejemplifica macrón a tu juicio mario el renacer del liberalismo europeo hay quien dice que es la bala de plata que si él no consigue realmente satisfacer las disparatadas esperanzas que hay puestas en él entonces si no se anegará una ola de populismo que puede convertir el siglo XXI en un remedio del XX o quizás un flujo pueda civilizar a otros o acabar eliminando a estos amigos de la pureza con su intransigencia que están esperando la oportunidad de que macrón fracase para saltar el poder yo creo que tiene muchas digamos posibilidades de triunfar Francia es un país potencialmente muy rico muy próspero ha habido muy malas políticas en Francia que no han podido acabar con esa prosperidad con esa riqueza que viene de muy atrás de tal manera que con las buenas políticas Francia va a tener un despegue económico y seguramente muy pronto yo creo que la aparición de de macrón la ha gestado un proceso en el que la clase política cada vez se alejaba más de la de la realidad contemporánea quedaba digamos como atrapada en un pasado que en un momento dado fue extraordinariamente progresista y que ahora era profundamente arcaico entonces el que haya surgido este movimiento desde luego la función de líder ha sido muy muy importante pero digamos estaba de alguna manera gestada ya con todo ese proceso de descomposición de la clase política y sobre todo con unas políticas profundamente anticuadas entonces yo creo que Macron lo que representa es la modernidad representa una forma realmente contemporánea de políticas tanto en el campo económico como en el campo social y eso ha hecho que esa voz nueva que quería modernizar el país haya encontrado un apoyo tan grande creo que digamos además el hecho de tener hoy día la facilidad para aprobar medidas leyes que le da la mayoría parlamentaria pueden facilitar muchísimo claro el futuro no está escrito nunca está escrito sobre todo nosotros en esta época hemos visto cosas tan absolutamente extraordinarias que debemos estar dispuestos a creernos todo todo puede pasar pero creo que si analizamos objetivamente lo que está sucediendo en Francia las posibilidades de que tenga éxito el gobierno de Macron son mucho mayores que las que tendría su fracaso bien una pregunta Antonio voy a hacer un poco de abogado del diablo las críticas que se le suelen hacer al liberalismo es de acuerdo es una doctrina o es una no doctrina que es perfecta para aquel hombre kantiano emancipado seguro de sí mismo es una gran ideología para los privilegiados dicen sus críticos ¿por qué? porque el reparto las condiciones objetivas en las que uno nace el país la familia el barrio determinan ya la línea con la que empiezas la carrera más o menos adelantado que tus vecinos por lo tanto los enemigos del liberalismo dicen no es está muy bien para los que ya parten con ventaja pero ¿qué pasa con los que no han tenido tanta suerte? y sin embargo tú defiendes que el estado asistencial no es una bandera de la izquierda que el estado asistencial debe ser reclamado como patrimonio por el liberalismo es decir que el mejor sistema precisamente para que funcione el ascensor social y el desclasamiento positivo es precisamente el estado de bienestar que no es una medida patrimonial de la socialdemocracia son varias cosas esto es segundo y lo primero y la verdad es que vamos a ver yo creo que es más eficiente un sistema donde la presión fiscal es inferior y las personas pueden elegir que hacen con la medicina mi propio caso yo hace 50 años que no me analizo ni voy al médico nunca he dormido en el hospital sin embargo pago exactamente lo mismo que todos por la seguridad social si yo tuviera un 30% más de sueldo en los últimos 50 años estaría bastante más cómodo en mi senectud eso no quiere decir que no me dé cuenta como realista de que en Europa hay en torno a un 10% de personas rencorosas y que esas hay que cortarle la hierba debajo de los pies como se las cortamos dando un sistema de seguros sociales que cubran todo como los alemanes por ejemplo que incluso dice si quiere usted en vez de al médico a curandero sin diploma también se lo pagó bueno eso es una manera de callarles antes de que protesten más importante es la primera pregunta la de que los liberales pues claro son los que por nacimiento o por constitución pues van primeros en la carrera que gracia en mi caso debe ser completamente distinto soy de los que vienen de atrás de la cárcel corriendo y ganando puestos con el impulso que tienen el ir superando las adversidades creo que no ha habido nunca una paradoja y un sarcasmo comparable al de ponerte de parte de los pobres a matarles literalmente de hambre como han conseguido con una eficacia inusitada desconocida en toda la historia de la humanidad en los cinco continentes yo tengo documentados aproximadamente 82 casos donde se han las personas han decidido que lo mejor para los desfavorecidos ojo con eso porque los buenos de la película son los desfavorecidos esto hay que remitirlo a John Stuart Mill porque es el que lo argumenta seriamente en los principios de economía estos tendrían un derecho extra que es que los favorecidos trabajasen para ellos porque al fin y al cabo ya con ser favorecidos ahí tiene su propio premio si se acuerdan ustedes de Hércules del personaje de Hércules que le pasó a Hércules Hércules nació de familia real y debería haber sido el rey de Tebas pero una serie de peripecias sobre todo las envidias que genera su padre el digno y ceremonioso su anfitrión el pues eso como su propio nombre dice el que acoge en su casa con máxima largueza a todo el mundo pues bueno pretenieron al pobre Hércules que tuvo que ¿qué tuvo que hacer Hércules? Trabajar exactamente el primer proletario de la historia que tenía en contra al pobre que era muy sano y era muy fuerte y que tenía buena voluntad además era un poquito corto de modo que un día se enfadó le tiró la piel del león de Anemia y aplastó un par de sobrinos ¡horror! las furias contra ti todo el mundo contra ti a currar muchacho a currar ¿cómo se muere Hércules? porque su mujer cuando estaba siendo violada por el centauro neso el centauro con la flecha que le había disparado desde el otro lado del río Hércules le dijo mezclas este esperma con mi sangre y se lo pones en una camisa a Hércules y verás como nunca le pierdes por ninguna otra mujer efectivamente lo hizo y con esa camisa empezó a arder empezó a quitársela no podía quitársela de modo que ardiendo de cintura para arriba así el hombre con el coraje que tenía por eso los estoicos le tuvieron como símbolo de la fortaleza con ese coraje le dijo a su hijo prepara una pira que me voy a quemar entero porque no puedo estar ardiendo solo la mitad el hijo se negó tuvo que pedirse los filoctetes que andaba por ahí era un arquero le prendieron y bueno dio confió su figura al recuerdo y ahí le tenemos le estamos mencionando esta tarde a este santo patrón de la escuela más santa que ha habido los estoicos bueno el esfuerzo por favorecer a los desfavorecidos ha desembocado en la más catastrófica gestión de sus intereses que jamás se haya producido parece broma o sea no podemos estudiar la incompetencia de los directores económicos de estos países pero es que denos cuenta rápidamente de lo que pasa cuando una economía normal y corriente opera miles de millones cientos de millones de personas sin parar están tomando decisiones están abordando la iniciativa cuando vienes con la bondadosa gestión de la planificación central es como una persona que estaba funcionando normalmente con varios billones de neuronas queda infartado y entonces le funcionan doce o trece con dificultad se puede mover mucho menos vamos a hablar esto es lo que contiene con la economía planificada donde de repente se queda sin materia gris una y otra vez Mario hablaba de Popper y de Berlín yo les quiero a Popper en particular el respeto como crítico del historicismo parece un libro extraordinario y como metodólogo de la ciencia por lo demás el rostro que le echan él y Berlín a la hora de ponerse a hablar de San Simón o de Hegel o de Platón o de Aristóteles sin haber leído media línea de los originales es fino Valentino es asombroso leer la sociedad abierta lo que dice Platón o de Aristóteles o de Hegel señor que no los ha leído la historia y la filosofía occidental de Bertrand Russell yo sí he leído a Hegel perdóname te puedo refutar ¿no? ejercicio liberal Popper aprendió griego clásico para poder leer a Platón y Aristóteles aprendió griego clásico en Nueva Zelanda estaba muy orgulloso además él de haber aprendido cuando era ya un hombre mayor griego clásico para poder leer a Platón de todas maneras que todas las citas de Platón que aparecen en la sociedad abierta están hechas del original platónico ya me sorprende Mario ya me sorprende porque los que aprendemos griego para leer griego no solemos ir proclamándolo el mero hecho de proclamarlo yo soy orgulloso de haber aprendido griego clásico para poder leer hay un refrán latino muy bueno que dice excusatio non petita acusatio manifesta en el caso de Berlín ya llega al escándalo sobre todo cuando habla de Saint-Simonio y de Schill al escándalo total porque ciertamente Popper tiene mucha más en Zundia que Berlín a mi me gusta yo los dos los leo con gran placer lo que pasa es que otro tema que tiene completamente muerto es la economía o sea la economía no es Adam Smith la economía empieza con Hume con todos los tratados de los mercantilistas previos luego nos hablan de la escuela austriaca pero que demonios de la escuela austriaca está Menger y luego les gusta mucho Wieser y Bombaberg bien el hombre que confía Menger y del cual no habla nadie es Wichsel Knut y Wichsel Interés y Precios es el libro más importante de finales del siglo XIX y comienzos del XX en ese se basa toda la obra de Hayek ahí está la distinción entre endógenos y exógenos ahí viene el el entramado el vientre económico de de una economía desarrollada y luego también resulta que los austriacos se quitan a Wichsel y se quitan a Schumpeter el hombre más inteligente más culto del siglo XX también eso no fue aparte de los austriacos bueno pero vamos un momento Antonio un momento que se quitan los austriacos Gracias.